Música Bueno pues buenas tardes, el día de hoy estamos aquí otra vez en un evento especial al que fuimos invitados los medios de Pasión Móvil, Poder PDA y Tecnodiva y bueno, estamos con Eduardo Maza, el Windows Consumer Product Marketing Manager de Microsoft Eduardo, el día de hoy nos estás, bueno nos están sorprendiendo con todo esto que estamos viendo es un lanzamiento que se está haciendo a nivel mundial ¿Qué nos puedes decir de esto que está aconteciendo para Microsoft? Bueno, el día de hoy estamos muy felices, ¿por qué? Porque estamos anunciando que a partir de mañana la gente puede ir a su tienda favorita a comprar equipos con Windows 8 o también pueden ir a adquirir Windows 8 para actualizar los equipos que tienen hoy por hoy Entonces, esto nosotros creemos que va a marcar una nueva etapa en la historia de la computación ¿Por qué? Porque por primera vez estamos ofreciendo un producto que le va a permitir a la gente el utilizarlo en cualquier tipo de dispositivos ya sea una computadora de escritorio, una All-in-One, una laptop, una Ultrabook algún nuevo modelo de los que están surgiendo ahora que son convertibles que son aquellos modelos que pueden transformarse de tablet a PC y obviamente las tradicionales tablets Eduardo, y en el caso de las computadoras que tengan diversos procesadores o diferentes procesadores ¿Cómo son las mismas versiones? ¿O son modificadas específicamente para cada procesador? ¿Y en cuanto a las características físicas que debe tener una máquina? Sí, bueno, voy a empezar por las características o los requerimientos mínimos Los equipos deben tener un gigahertz de velocidad de procesador deben tener un giga de memoria y deben de contar con al menos entre 16 y 20 gigas de espacio duro digo, de espacio, perdón, en el disco duro ¿Por qué? Depende si es de 32 o 64 bits Para 32 son 16, para 34 son 20 gigas Ahora, procesadores Windows va a correr en una gama más amplia de procesadores Anteriormente corríamos en la arquitectura llamada x86 que son los procesadores Intel y AMD que conocemos tradicionalmente en los equipos de cómputo pero ahora estamos extendiendo el número de equipos en los que podemos nosotros ejecutar Windows a aquellos procesadores llamados ARM que ahí tenemos varios fabricantes como NVIDIA, Qualcomm, Texas Instruments y otros más que tienen dispositivos o que más bien, hay dispositivos con este tipo de procesadores Son dos sabores de Windows distintos ¿Por qué? Porque la tecnología que conocemos comúnmente son procesadores que ocupan un poco más de energía y por lo mismo necesitan enfriarse y necesitan algunas partes mecánicas los equipos Los procesadores ARM que son aquellos procesadores que conocemos bueno, tal vez no los conocemos pero sí los usamos porque los tenemos en smartphones, por ejemplo o en algunas tabletas son procesadores que consumen mucha menos energía no se calientan y no necesitan, por ejemplo, ventilación o enfriamiento Entonces, eso hace que dure mucho más la batería De hecho, hay hasta 12 horas o más de batería que podemos tener en un equipo ARM Son dos ediciones diferentes de Windows De hecho, se podría decir que hay tres ediciones Está Windows RT que va a ser para este nuevo tipo de dispositivos en los que va a ejecutarse Windows por primera vez que son los procesadores ARM y está Windows 8 y Windows 8 Professional que son ya sea para el consumidor común y corriente la persona que quiera tener una computadora y tenerlo todo o para aquellos que tienen más demanda por su profesión o porque son parte de alguna organización, una pyme o sea, empresas desde muy pequeñas hasta muy grandes pueden ocupar Windows 8 Professional Oye Eduardo, mira, pues con todo lo que me comentan me suceden dos dudas Vamos a suponer que yo tengo un equipo que cubre con las características lo compré hace un año ya le cargué todos mis correos todos mis trabajos ¿La actualización es transparente o hay que hacer algún respaldo en especial o algo así? Nosotros podemos actualizar equipos desde XP vista hasta 7 ¿Cómo es la actualización? Con XP lo único que se va a migrar es nuestra información es decir, la configuración y los programas que ya hemos tenido los tenemos que reinstalar o tenemos que reconfigurar la máquina Con Windows Vista vamos a poder mantener la información es decir, todos los archivos, fotografías, videos, etc. Y también vamos a poder migrar la configuración Con Windows 7 la migración es completa Vamos a poder migrar tanto configuración como información como los programas que ya teníamos instalados No tenemos que hacer nada de hecho, antes de instalarse nos va a dar un análisis de qué es lo que podemos esperar después de la actualización en cualquiera de los tres casos y ya es decisión de nosotros continuar o no Al hacerlo tomaría depende del equipo pero tarda menos de 10 minutos el tener completamente actualizado a tu equipo Entonces, es una experiencia muy sencilla da mucha retroalimentación a la persona diciéndole qué puede esperar de la actualización y además se hace en muy poco tiempo ¿Se requiere algún tipo de asesoría técnica para hacerlo? No, yo creo que cualquier persona puede hacerlo Si sabes usar Windows es muy sencillo el proceso para actualizar Oye Eduardo y el día de mañana además de que es muy importante para Microsoft el día de mañana ¿Qué tenemos o qué vamos a esperar a nivel mundial con respecto a este nuevo lanzamiento de Windows 8? Bueno, el día de mañana lo primero que vamos a poder ver es que por ejemplo en México a nivel mundial no puedo hablarte porque no tengo toda esa información pero en México los principales puntos de venta del país van a tener ya computadoras con Windows 7 De hecho, estamos cubriendo o más bien nuestros socios de negocio que son los fabricantes de computadoras están en los 19 principales tiendas donde venden equipos de cómputo hay departamentales hay especializadas etcétera hay inclusive hasta muebleras Entonces van a encontrar computadoras tenemos entre el 74% y 80% de los equipos que van a llegar durante el periodo navideño a el piso de venta van a tener Windows 8 ¿Sí? Y van a poder encontrar una gran variedad de equipos como este de aquí que es un equipo táctil que a la vez de ser un equipo táctil también se puede convertir fácilmente en una laptop ¿No? Entonces tengo los dos mundos este tipo de equipos son convertibles hay varios este es un es un equipo increíble de Sony Bio pero van a ver de varios fabricantes la gente va a poder observar este nuevo tipo de equipos donde tiene lo mejor de ambos mundos el poder de tener un equipo que puedes manejar fácilmente con la mano pero hay algunas actividades que son mejores con teclado y el ratón ¿No? Como por ejemplo si este es algo de mucha precisión el ratón es insuperable y si quieres escribir rápido el teclado también es insuperable también otra cosa que van a poder ver en el piso de venta es que vamos a tener ya la actualización a Windows 8 de hecho por un periodo de tiempo limitado es decir a partir del día de mañana y hasta el 31 de enero la gente va a poder adquirir Windows 8 Professional que es la mejor la edición más completa que tenemos nosotros a un precio que es aproximadamente el 25% de lo que va a costar posteriormente son 1.099 pesos si lo quieren actualizar también lo pueden adquirir en línea a 529 pesos y yo creo que la mejor forma de adquirir Windows 8 es a través de una computadora nueva ¿Por qué? porque vamos a estar seguros que cubre con todas las características requeridas para brindar la mejor experiencia que nosotros queremos que nuestros consumidores tengan oye Eduardo el día de mañana ya vamos a ver todas las versiones del Windows 8 que estén en el mercado aquí en México si vamos a ver equipos que tienen Windows 8 RT tabletas o laptops las dos con tecnología ARM vamos a poder ver equipos con Windows 8 y también equipos con Windows 8 Professional las tres entonces quiere decir que el día de mañana si yo tengo ya listo para comprarme una computadora nueva puedo ir a adquirir desde una tableta hasta una computadora completa ¿no? y los precios ¿tienes alguna idea? los precios es una pregunta complicada porque depende depende mucho de especificaciones del equipo de los fabricantes etcétera pero yo creo que los precios son bastante competitivos o sea lo que una persona esperaría pagar por una tableta es lo que va a pagar y lo que una persona esperaría pagar por una laptop similar es lo que va a pagar entonces los precios son sumamente competitivos no me gustaría dar algún precio en específico porque pues va a depender mucho de los fierros y tampoco quiero asentar expectativas que no se van a cubrir ¿alguna actualización que vaya a venir en especial con respecto a la ofimática con respecto al office para que sea más portable o más ligero no sé algo de hecho office en todos los equipos RT ya viene preinstalado y es una versión especial que es office hogar y estudiantes RT 2013 y esta edición es una edición hecha especialmente para este tipo de equipos es un poco más ligero hay algunas características que tenemos en office que no van a estar pero son características que tampoco se usan comúnmente se puede esperar que la gran mayoría de los archivos que nosotros tenemos si no es que 100% funcionen perfectamente a través de office también en una PC con Windows 8 puede correr el office que tenemos hoy por hoy que es office 2010 así como en los próximos días liberaremos office 2013 y también va a correr perfectamente ok Eduardo entonces bueno y una última pregunta antes de despedirnos bueno Windows 8 es algo que viene a ser como un parteaguas para Microsoft seguramente van a venir más actualizaciones vamos a ver cosas pues más nuevas los usuarios van a tener ya como nos comentas desde mañana todo disponible pero bueno una persona que no tenga o que esté en una ciudad alejada de un lugar pues no tan cercano a una ciudad principal puede en línea de alguna manera comprar este equipo y una última pregunta perdón que se me escapaba SkyDrive SkyDrive viene ya integrado o sea ya todos pueden trabajar en la nube perdón pues son dos preguntas son dos preguntas bueno la primera la primera es si la gente puede adquirir equipos en línea si tenemos diferentes partners o tiendas que ofrecen este servicio de hecho yo lo que espero es en cualquier punto de venta donde venden computadoras van a poder encontrar equipos con Windows 8 de no ser así pueden ir en línea hay varias tiendas de hecho muchos de los retailers o sea principales Liverpool Palacio de Hierro Telmex Office Max Office Depot etcétera muebleras también las muebleras no venden mucho en línea estoy mencionando los que si puedes comprar en línea este Sears Sanborn etcétera varios tienen también sus la opción o dan la opción a la gente a poder comprar en línea entonces pueden meterse al URL de cualquiera de estos retailers y adquirir su producto va a haber gran variedad por lo general lo que tienen en piso de venta lo tienen también en línea la otra pregunta se me fue perdón ¿cuál era? respecto a SkyDrive SkyDrive sí SkyDrive de hecho desde antes ya se podía contar con este servicio SkyDrive es un disco duro que nosotros ofrecemos en la nube donde la gente puede almacenar cualquier tipo de archivos pueden ser fotos videos archivos de Office o de cualquier otro tipo hoy por hoy al tú contar con tu cuenta de Microsoft que anteriormente se llamaba tu cuenta de Hotmail la gente tiene derecho a tener 7 gigas de espacio en la nube sin ningún costo somos la oferta que da mayor espacio al menor costo es decir gratuito ¿no? también ofrecemos la posibilidad de que la gente adquiere espacio adicional puedes adquirir hasta 100 gigas más y tendrías que pagar aproximadamente el equivalente a 50 dólares por año lo que nosotros por 100 gigas tienes que pagar 50 dólares de hecho por ejemplo la competencia no voy a mencionar el nombre pero te ofrece 50 gigas por 100 dólares es decir 4 veces más caro entonces somos una oferta que te ofrece el mayor espacio sin costo y también te ofrecemos el poderte ampliar a un costo si no es el más bajo si es uno de los más competitivos que tenemos ok Eduardo pues muchas gracias y bueno a todos nuestros amigos de Poder PDA Tecnodiva y Pasión Móvil que nos están viendo este video te agradecemos la recepción la verdad que la pasamos muy bien acá el día de hoy y bueno pues estaremos escuchando más de Windows 8 y obviamente de Microsoft muchas gracias Eduardo un placer muchas gracias por tu tiempo al contrario al contrario a ti un placer que nos vemos Gracias.